Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de ¿Te duelen las manos y las articulaciones? Haz esto una sola vez y listo. Dile adiós al dolor. El dolor en las manos y las articulaciones puede deberse a distintos factores, por lo que la mayoría de las personas de inmediato recurrimos a fármacos convencionales que prometen eliminar el dolor, pero aunque en efecto cumplen con el objetivo, si consumimos fármacos con frecuencia afectaremos de manera considerable nuestro organismo. A continuación, en este video te mostraremos un asombroso remedio casero hecho a base de cúrcuma, el cual te ayudará a eliminar el dolor en las manos y en las articulaciones de forma natural y eficaz. Lo que debes hacer para combatir el dolor en las manos. Necesitarás 2 cucharadas de cúrcuma en polvo 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharadita de miel 5 cucharadas de agua purificada Preparación Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. Modo de uso Aplica directamente sobre la zona a tratar y frota dando suaves masajes con movimientos circulares, deja actuar durante 10 minutos y retira con agua tibia. La cúrcuma se ha utilizado desde la antigüedad para tratar dolores e inflamaciones, especialmente en los países asiáticos. Además, funciona como estimulante natural para producir cortisona en las glándulas edrinels eliminando rápidamente la inflamación y el dolor en las manos y las articulaciones. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. Gracias por ver el video.